La canción cristiana se pone de pie con Marie Pierre, excelente, qué bonito le quedó, qué hermoso, tan hermoso como su voz, muchísimas gracias, qué placer conocerte. Veo que estamos aquí combinados y todo, cómo estás, cómo te sientes, qué honor. Yo me siento en el cielo azul, me siento así porque cuando tú te conectas con Dios a través de la música de corazón a corazón, realmente Él te eleva a su presencia y es lo que yo he venido a compartir con ustedes, esa presencia y ese amor de Dios que es eterno. A veces cuando uno anda rápido en el día a día, esa cotidianidad terrible, hay que pagar allí, las cosas, a veces uno siente Nayoni, como si uno se estuviera distanciando del Espíritu Santo, o sea como tú dices, tú quisieras como buscar un momento para parar y volver a reencontrarte, ¿te pasa? Bueno, yo por eso vivo cantando, tú sabes, sí, porque es que esa es la manera de uno conectarse con Dios, hay que siempre estar agradecido y pidiéndole a Dios que nos dirija en todo. En esta canción, muy especialmente, es un mensaje que Dios me dio, me llevó a un lugar alto, en un séptimo piso y me dijo, yo quiero que en los momentos difíciles, y este es un mensaje para todos ustedes, de parte de Dios, Dios quiere que en los momentos difíciles, cuando tú no entiendes lo que está pasando, cuando tu fe desfallece, que tú levantes la mirada al cielo y te acuerdes, que más grande, que ese cielo eterno, inmenso, que no entendemos, es su amor por ti, eso fue lo que Dios me dijo y este es el mensaje central de esta canción, vivimos en un mundo de caos, un mundo demasiado terrible, pero necesitamos levantar la mirada a Dios y poner todo en sus manos y confiar en Él, necesitamos alinear nuestras vidas y nuestro corazón a Él, para que esa, esa gloria, esa belleza y todos esos frutos de Dios vengan y llenen nuestra vida. Qué bello, qué placer ha sido conocerte, de verdad, de corazón te lo digo, me has inspirado a través de tu, de tu canción, de ese mensaje, de esa conexión, porque no todos tenemos esa capacidad de poder hablar con Dios. Si la tenemos, lo que tenemos es que hacer, es cultivarla. Cultivarla. Claro, porque todos tenemos espíritu, todos somos un pedacito de Dios y todos tenemos esa capacidad y Dios nos ama a todos por igual, así que lo que tenemos que hacer es con fe, como dice la palabra de Dios, venir a su presencia. Cultivarlo. Confiados, porque nuestro Padre, como un amigo, de corazón a corazón, eso es lo importante y van a ver que Dios, si se va a manifestar a sus vidas. ¿Sabes qué? Quiero dedicarla, ¿cómo se llama la canción que vas a hacer ahora? En el cielo azul, en inglés. ¿En inglés? Claro, en inglés. Porque ella es ciudadana del mundo. Sí, claro. Ella había amado. Es a toda criatura, es a todo el mundo. Quiero dedicar esta canción, muchas veces uno se olvida de que porque uno está bien, el otro puede estar mal. Yo quiero dedicar esta canción a todas las personas que tienen problemas de salud en este momento. Pedirle a Dios Todopoderoso para que el Espíritu Santo impregne ese cuerpo enfermo de luz, de amor y de esperanza y de sanación. Amén. Que esta canción sirva para todos aquellos que tienen problemas de salud, todos y todas, para que se agarren de Dios, que se agarren de la fe y que puedan salir airosos de ese momento. Tú sabes que eso es de Dios, porque yo venía orando por eso, por sanidad, píndole a Dios que sane a las personas. Así que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Que Dios te siga ayudando para que puedas seguir haciendo esas composiciones tan hermosas que conectan con las fibras más íntimas de cada ser humano. Es un placer tenerte por acá. Ahora vamos a disfrutar en el cielo azul, en inglés. En inglés. Bendiciones. Gracias. Maripierre, en vivo, en de extremo a extremo. ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo. Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. Sigue a Telemicro en todo momento. Disponible en Apple Store y Google Play.